Uh, tenemos justo Pablo... Cirano Bueno muchachos, volví, hola que tal Y el de Paco bla 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 bla, empieza el set Cirano... El Maju clásico de toda la historia Vemos a Cirano con Donkey Kong Pablo con Ness Me gusta que arrancó directamente con Donkey Kong No jodió Esto es loser, no? El que termina queda 13 El que pierde queda 13 Gigantísimo el torneo La verdad que si Vi a... A Giz, ganarle a Pablo Muy sólido la verdad Un tipo, vi un cachete Cirano, no se contra quien perdió Este, pero... Ah, contra Ipu Contra Ipu? Ah, bueno Pero bueno, cometemos el set, no? Si, no? Jajajaja Tenemos un mono que agrae palos Un piguito que nada Eh, esta... El Trakat El Z-axis Talulai Bueno, esta bien Tipo dijo, si me lo iba a comer, viste Me lo quito yo Eh... Bueno, 12 Tox cada uno Es más 4 Bastante parejo Eh... Es que parejo es raro con Donkey Kong Porque esta en 166 Y te esta ganando este, eh? Si... Poder, dale Querés panillar un landing Y te pega el cabezazo Si, si El Trakat El Trakat El Cascanuel Trakató El Trakat Bueno, tenemos a Pablo con la ventaja Tira el Yoyo Uuuuuh Dash Attack Bear De parte de Cyrano Quita el stock Ahora tiene la ventaja Muy lindo El cojito ahí Pablo trata de pegar con el Picking Flash No logra nada Lo vemos en el costado Cyrano Y el Yoyo Uuuuuh O sea, ahí va y rompea, eh? Si, si Cifia el Picking Flash por un segundito Muy bien Cyrano volviendo Muere 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 de... Near, creo que fue De... Y ahora Y ahora Bueno, llegar a ver King Nair En neutral ahora Va a ser clave Si, si Vemos a Cyrano Bastante cómodo en el stage Tratando de sacarlo Afuera Tiene justo donde lo quiere Ahí arriba No want Nair Trata de pegarle el tear No lo logra Lo saca, de vuelta A stage Es Mayu Que vuelve Y empieza su juga No logra sacar mucho Pero saca 29 Cuenta y una El Magnet El Magnet La Magnet sí Uuuuuh Jajajajajajajajajaja Tirano con el Neutral Bill Que tiene Armor la deokikoff Se la hizo ¿Vas a caer? Ah, acá le puedo pegar. No, toma, pibe. Ah, Cyrano 1-0 ganando... Bueno, hasta ahora ni me acuerdo en este. Tipo, ¿se la mandó? Se la mandó a guardar, viste, como... ¿Fueguito? ¿Fueguito? Nada, flaco. Yo te cago atrumpada. Hacé lo de rubi y te pego una piña, viste. Esa fue la anterior. Esa fue la anterior, fue como... Flaco, no te pases. Bueno, Pablo ya tiene el primer aviso de la piña, así que veamos cómo se adapta al respecto. Vemos nuevamente a Cyrano, con la ventaja acá. La verdad, muy sólido el Donkey Kong. Hacía rato no lo veíamos. Lo está usando más, señor. Lo está usando más, pero la había dejado antes. Por suerte volvió ahora y vemos lo que puede hacer. Se come el compito de Ness. 40%. Lo manda off stage. Es... Vuelve, rebota. Vuelve, rebota. Rebota, sí. Ah, no se la sabe. Ah, no se la sabe. Ah, no se la sabe. No te quea, complicado. Con el backer se lo saca de encima. Backthrow, mata. Todavía no. Mirá vos, pensaba que sí. Edge trap, vemos como... Está muy lindo el de fotos de Pablo sacándose encima de esa situación peligrosa. Este... Pero Cyrano, mata con backer. Y tiene la ventaja. Si bien está pareja, lo noto a Cyrano más cómodo. Siento que el matchup lo está manejando mejor. Si, como que lo veo que... Lleva a Pablo a tipo... Palco con el sentraje, viste, ya... Cualquier botón mata. Si. Como que le hace esa. Puff. 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 Está perdiendo y lo entierra y dice... Le tira al yoyo, no puede. El app B... No le llega a ganar y se muere. Ah. Ah, le gana, sí, pero se murió igual. Ah, sí. Lo caga, pica y fire. ¿Vuelve? Gastó el salto, me parece. Bueno. Ah. ¿Vuelve? Bueno, Pablo, de repente agarró el momentum y dijo... This is mine. Agarró completamente, la dio vuelta a Pablo manejando... Todo el neutral no lo deja volver a... Alexi, Alexi vuelve. Perdón, estoy hablando con los nombres y tengo que hablar con los tags. Este... Eh... O sea, la dio vuelta de cómo la estaba pasando antes. Sí, sí. La estaba pasando bastante mal. Es trap acá, veamos qué hace el elixir. No... No logra pronunciar el roll. El roll le está sirviendo un poco. Está aprovechándolo bastante. Antes estaba saltando mucho. Y se estaba comiendo muchas opciones, sí. Ahí pasó de nuevo. Este... Es que sí, es un momento. Tenés el mono ahí al lado, dado vuelta. Si roleo, me va a agarrar. Entonces no roleás. Claro. Bueno. Es Mayu con bastante ventaja. Cargo throwbacker. Ahora sí la dio vuelta y está bien. Upa. Estuvo buena. Estuvo buena. Vuelve mal, lo mata con Aptil. 101 para Cyrano, pero es Donkey Kong, viste. ¡A la mierda! No me la esperaba. Bueno, muy bien es Mayu que... Se logró adaptar mid-game. Y... Logró conseguir tipo un buen tiempo con... Sí, sí. Lo aprovechó al máximo. Lo aprovechó al máximo. No le suelto. Y después de matarlo, no se murió. No se murió al torneo. 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 Sí, completamente. Lo aprovechó al máximo y... Logró sacar este game. Último game para los dos del torneo. Bueno. Para uno al menos. Vemos que repiten personajes. Ganás, bueno. Ganás, bueno. Ganás, te van los dos. Chau. Ya está, chicos. No jodas. Andale. Tres, dos, dos, uno. ¡Vamos! ¡Vamos! Tres, dos, uno. ¡Vamos! No vemos ningún cambio de parte de los dos. Que vienen nuestros personajes. Nos vemos Luka, Fox, Belmont. Este... Estamos ganando ventaja. Con... Vear. ¡Compito! ¡Compito! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo saca off stage con... Heftil. No logra... Aprovechar eso. Pero... Unos buenos Bunkers encaja. Pablo... El Jojo. No. Muy lindo Verdoche, la verdad. Zafo. Por eso. El Ferex Vikea... No sabía. El Ferex Vikea va. Alexi lo va a buscar al fondo. Lo va a buscar bien al fondo. Cirano. No saca nada. Muy... Muy lindo salto para esquivar el lado. Trata de leer un salto, supongo. Eh... No logra nada. Eh... Stop para Esmayu. Vamos a Esmayu. Que... Hace... Bueno. Este... Cosa que pasa. Stop para cada uno. Bueno, Donkey Kong. Ya sabemos. Tiene la ventaja. Que pega dos veces. Y le hace... Pocha de daño. Este... Tiene ahora el... Punch cargado. Tiene el punch cargado. Algo que tiene que tener en cuenta Esmayu. Eh... Trata de ir por el Saibi. No lo logra pegar. Vemos que pega el Wacker de Autoshin. Vemos el Leghtrap. Espera el salto. Muy bien esperando. Pero no logro... No logro castigar. Porque Pablo muy bien usó el Saibi. Corta el... Corta el Thunder con el Upper. Ah, para abajo. Salto el Geta para atacar. Uuuuh. Otra vez. Vemos a... Cirano con... Con esos Focus Punch. Si, si. Eh... Excelente. Aprovechando el Armor. Eh... Matando. Sacando el Stock. Así. Último Stock para cada uno. Bastante pareja. Está para cualquiera. Si. Si. Le hace PK Fire a Fmash. Esgarrea con Jojo. Vuelve al Stage. Cirano. Castiga con Fmash. Trata de hacer algo con el PK Flash. No lo consigue. Situación complicada. Uy. No fue Sweet Pot. Si era Sweet Pot no... Creo que no volvía. No, si. Ya. Pero ahora como va a volver. Vemos el Extra complicado para Cirano. Eh... Backthrow no vuelve. Trata de castigar con el AP. Lo logra. Lo logra. Está fuera del Stage. Muy bien esquivando el Jojo. Esquiva el PK Fire. Ay... La está pasando para el otro. ¡Ah! Muy bien el Spawn Dodge de Maju para esquivar el Grav. Logra llevar de ustedes... Ese Grav era... 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 Si, si. Creo que si... Tenía ese Grav... Ya estaba. Estábamos hablando... No sé, pero... Fue un... La verdad muy lindo Zed de parte de los dos. Fue muy lindo Zed. Muy parejo. Se lo llevó... Smasho al final.